Las redes sociales nos permiten estar informados de lo que sucede en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, eso se presta para que algunos inventen cosas que no son. Y eso no es nada nuevo. El chisme y la desinformación son artes milenarios y hay expertos en eso. Personas que inventan cosas que no son y se las cuentan a unos y a otros con tal convicción que hacen parecer cierto lo que no es. Y si no, recuerde si alguna vez lo han involucrado en un chisme. Ahora, dele poder a esa mentira de ser difundida por redes en donde hay personas que confían en la buena fe de otras. ¿Se imaginan lo que puede lograr ese chismoso enviando cadenas masivas por WhatsApp, Facebook, Twitter u otros? Imagino que algunos se estarán preguntando entonces cómo evitar caer en esas fake news. Pues es muy sencillo. Primero, verifique la fuente. Es decir, de dónde viene esa información. Pregúntese si es un medio de comunicación conocido o una persona confiable. Segundo, corrobore la información con otras fuentes confiables. Otra forma de darse cuenta es el contexto de lo que está viendo. Recuerde que en época electoral saldrán noticias falsas para perjudicar o beneficiar a los candidatos. Durante el mundial aparecerán historias sobre los jugadores. Y asimismo pasa con las personas de la farándula, los líderes de opinión, políticos y hasta usted sí se descuida. Puede ser víctima de las fake news o noticias falsas para decirlo en español y que se entienda más. Esto es una bola de nieve. Las noticias falsas son las más creíbles. Las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidad de ser replicadas. Así que verifique quién la escribió. Aprenda a distinguir el fin. Fíjese en la fecha. Toque su corazón y sobre todo el cerebro. Y que su parte lógica le ayude a encontrar la verdad. Por otra parte, si sabe de una noticia falsa y la quiere compartir para hacer un chiste, para taguear a sus amigos que entenderán su humor, recuerde marcarlas como noticias falsas, que se entienda en su post o en su tuit que no es cierto. No ayude a propagar un mensaje que no se sabe si es verdad o no y que usted no está seguro de que lo sea. Ya suficiente tenemos con las amenazas de virus, las mortales pandemias, las cirugías gratis en hospitales, fotos de ladrones, abusadores o secuestradores, supuestas ventas y muchas otras cosas que la gente se inventa y que de seguro usted ya ha visto. Así que ojo con las noticias falsas y el chisme. Infórmese bien, por ejemplo visitando conexioncapital.com, el portal de noticias de Canal Capital. Compartan, comenten, propongan en el chat y nos vemos en una próxima entrega.